Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Ice of Heaven Nueva Historia. Vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior que vendría a ser Steel Ball Run. Así que bueno, hubo un error en el gameplay anterior y es que no se pudo mostrar la pelea contra Darby. No sé por qué si yo había guardado ese clip, pero bueno, yo sí lo derroté, entonces pues bueno, no sé por qué se borró, pero pues más bien ya pasemos al gameplay. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Yosuke? No lo veo, debo ser yo, así que... ¿Dónde puede ser esto? Parece el océano y... Aún así... ¡Ah! Es Johnny. Johnny, Johnny, Johnny. Él volverá una vez más. Estoy seguro de eso. Una vez más. Eh... Ok. Entonces, él cree que Jairo va a volver. Ok. ¡Valentine! ¡Valentine! ¡Ah! No, era Valentine. Fue mi Valentine. Pero no entiendo por qué el traje verde. ¡Ah! Ya sé por qué. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Manga, manga! No sé quién eres, pero retrocede. No sé quién eres, pero retrocede. No te acerques más a mí. No, no sé quién eres. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Es valentine! Suficiente... A ver... ...el... 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 infinito. Es inútil contra mí ahora. ¿Qué? No puede ser. Sentí que te golpeó. Te golpeé con... ah no, golpeé tu muerte con energía... con un giro de energía dorada completo. Aún así, el giro infinito se desvaneció. Voy a estar aquí terminando de hablar y les traduzco, ¿ok? El giro se desvaneció. Entonces... dice que esta batalla... ...entre nosotros no puede ser ganada, está siendo interrumpida. Sin embargo, esas balas de uña tuyas son capaces de derrotarme. Me duele hacer esto, pero... ahora debo apostar en... en esa esperanza. Interrumpiendo, ¿quién? ¿De qué estás hablando? Debe ser Jonathan Joestar, ¿verdad? ¿Qué es Jonathan? 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 Debra Año Cort. Eh, luego... la búsqueda del santo caber? Lo... ah no... la búsqueda de las partes del santo caber deben... proceder bien. Manténganlo, búsquenlas La verdadera batallera empezará Una vez ustedes las tengan todas Desapareció Pero parecía que estaba muy desesperado por matarme El sonido se quiste Esa parte Del cadáver estaba aquí Se ha ido La parte del cadáver ha desaparecido ¿Eh? ¿Qué? Ah, está usando jamón para ayudar a Slow Dancer Las heridas de Slow Dancer en Funny Valentine se han ido Está sanado Qué bien Eh, se han sanado Esas heridas han sido un poco más profundas Incluso el jamón tiene la habilidad de curarlas Todo está bien ahora Por, eh Por aparte Eh, no será esta la parte del cadáver a la que te estás refiriendo ¿O sí? Esa 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 es Dámela Ladrón ¿Qué has hecho con el resto de ellas? No Eh, no has estado aquí en todo el tiempo Ahora que lo pienso Ni siquiera estuviste cerca de La parte del cadáver Me disculpo No debí haberte llamado un ladrón Soy Johnny Tu nombre es Jonathan, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, verás Y luego llegué aquí La pieza del cadáver debe Eh Ha causado anomalías en En nuestras eras Así que Bueno Empezaron a aparecer Y luego Viajé a través de esos huecos de Grietas de luz En En orden de Bueno, no sé qué sea Pero Nunca me di cuenta que las piezas del cadáver Venían de esta era Es una fantástica historia La encuentro muy difícil de creer Pero No puedo negar Que tú apareces aquí Eh Sosteniendo una pieza del cadáver Y demás Slow dancer Slow dancer Eh Necesito La pieza del cadáver Necesito El cadáver Bien Jonathan Iré contigo Los siguientes personajes Se han unido a tu Eh Lista de De Personajes Asegúrate de De verificar sus habilidades Y desbloquear más habilidades Hemos llegado a Ricky Mountain ¿Dónde estamos? Recuerda este lugar Aquí pasamos Durante la carrera Es Róginos Rendeos ¿Hay alguna parte del cadáver cerca? Ay dinosaurios Que fue eso Como cállate O sea Por eso el sonido No puedes Hacer sonidos fuertes Ok La habilidad de Diego Convirtió a todos los aldeanos En dinosaurios Pero no lo creo Es una de esas anomalías Diego murió en el En el En el En el En la tramvía de Nueva Jersey Lo vi con mis propios ojos ¿Dijiste Diego? Diego Brando ¿Dijiste Diego? Diego Brando ¿Lo conoces? Nos vimos antes Diego Estaba tratando de Tener la fiesta Dentro de Dentro de una anomalía Ah no Por un lado de anomalía Así que es eso Está usando los dinosaurios Para buscar La parte del cadáver ¿Dijiste Diego? ¿Dijiste Diego? ¿Dijiste Diego? Eh Demonios Debemos encontrarla Antes de que lo haga Ok Vamos ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quién dice? Johnny ¡Jonasan! Diego ¿Diego? ¿Diego? ¿Cómo puedes estar vivo? Te vi morir Después de que Valentine te derrotó Pero es lo mismo En el final Todo es lo mismo En el final Ah ok Aún están hábiles No sé ¿Qué decía eso? Ah vamos a pelear Con los dinosaurios A ver qué recompensa Nos dan Vale Nos dan Un atuendo especial Para Johnny Si ganamos Antes de los 15 segundos Así que bueno Bueno ¿Qué pran? ¿Qué pran? ¿Qué pran? ¡Ah, no se usará Johnny! ¡Ah, no se usa! ¿Qué? Johnny tarda recto en disparar, por eso es que tanto he podido derrotarlo, es muy fácil. Ya, ya lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, casi que no, es que Johnny tarda mucho en disparar. ¿Qué dijo? ¡Ah, ok! Dime que obtuvimos el atuendo para... No, no obtuvimos el atuendo para Johnny, pero bueno. No, 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 no. Deberon los cerdillos. A... A... Deberon los dinosaurios actualmente. Eh... Supuse que... Eh... Podía usarlos... ...un poco más. Parece que los lazos del destino nos hicieron más fuertes de lo que creíamos. Y nos vemos de nuevo en este mundo. Lo escucha. Voy a ser el que destruya a Jojo. Ese es mi destino. Tú solo encárgate del hombre del caballo. Desde luego. Es un hombre que dice lo que ha dicho. Parece que disfrutas mandando y gritando órdenes. Parece que nuestros intereses encajan perfectamente. Porque quiero derrotar a Johnny. Johnny, cuídate. Ese es un vampiro. Primero dinosaurios y luego antirros. Esto es ridículo. Espérate. A ver, no creo que sea buena idea que use a Johnny porque me van a matar muy rápido. Entonces creo que todo es mejor si uso a... A... ¿Cómo es? Si uso a Jonathan. Entonces pues eso es lo que haré. Ya. Mejor. Lo siento, pero tuve que hacerlo. Bueno, ya. Ay, perdón. Estoy... Bueno. no en en aquí el 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 ¡Combi! ¡Yasus! ¡Yasus! ¡No podemos llegar a los demás! ¡Johnny Joestar! ¡José! 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 ¡Eso es mío! ¡José! ¡No! Ah, ese ataque es muy bueno, es la verdad Uy no, pero es que es muy fuerte Pero ya Uy no, es muy fuerte a ese ... ... ... ... ... ¡No! ¡Dio es rey! ¡Ya no eres fuerte! ¡Uy! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Uff! ¡Está bueno! ¡Ay, quiero! ¡Operdrive! ¡Uy! ¡Ya casi matamos a Dios! ¡Fue fácil! ¡Ay, no, verdad! ¡Qué! ¡Ah, bueno, bueno! ¡No! Bueno, no me mató No, otra vez volvió a recargar el poder No, otra vez volvió a recargar el poder No, otra vez volvió a recargar el poder Ahora el golpe final, el golpe final No, otra vez volvió a recargar el poder Bravo Pero no importa Pasamos a la siguiente batalla Esas balas de uña son demasiado peligrosas Necesito asegurarme de no estar muy cerca Esa energía es peligrosa Es algo que no debería Esta prueba fue subjugación y muerte certana Algo así Bueno Ese jamón que activiste es verdaderamente potente No, otra vez volvió a recargar el poder Ese es Debería ser obvio ahora Pero justo ahora lo diré Esto no tiene nada que ver con mi habilidad Jairo Voy a aplastarlos Voy a aplastarlos ante la rencognición Pero ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar vivo? Escuchen bien Ah no Escucha bien Johnny Johnstar Empujaste El poder de tu stand Hacia su límite Lucha por tu amigo Con Con todo lo que tienes Y derrotame Vale Vale Nos dan Un atuendo especial para Johnny Y para Jonathan Vale Un atuendo especial para Johnny Hacidome Jejo Preg bewusst ¡VCR! Uy S Es demasiado fuerte. ¡Uaaaaaah! ¡No! ¡Ay, mira, mira, está encima lanzando! ¿EHAHA, espera? ¡Ay, mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Chef! ¡Suscríbete! 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 Ah, puedo disparar, Dios mío, Dios mío Oh, 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 Dios mío Que diablo Ay, que ya se murió Ok, na Ok, na Oh, mi punto es anasión Wow Bah, otra vez, otra vez Voy a hacer Jonathan Ya, mejor Oh 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 Ah, es que están dando duro Oh 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 Vamos a matar a Jairo y ahí mira, va a venta ahí. Ah, incluso me han sudo así. ¡Vamos! 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 Espera. ¿Qué es tan tan duro? ¡Vamos! 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 ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Suscríbete! 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 Ya. Enning. Oh. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Enning. Enning. Oh. Enning! Enning. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un hombre que no tiene un hombre en contra. ¡Cyro! ¿Me entiendes lo que yo? No sé qué sea eso Jairo, sigue sin recordarme Por favor, inténtalo Canta esas estúpidas canciones Y hace esos chistes horribles Como solías hacer Ah, espera Ya está viniendo a mí Ya está viniendo de vuelta a mí Ya recuerdo todo Eres el que me Me humilló Muy mal No, Jairo Jairo Jhonny 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 Si golpeas primero Y tú de stand Golpea verdaderamente A menos que pudieras derrotarlo a él También Siquiera que escoger a una persona diferente Y sería ese chico Jhonno Giovanna Que ha estado trabajando con ustedes El poder de su hermano Podría ser muy bueno Pero solo después de que el cuerpo esté reensamblado Ese hombre valentine Me estaba atacando para matar Es como si solamente estuviera poniéndonos a prueba Ah, está resonando la pieza La parte del caver Ya era otra mujer Bueno Ya encontramos aquí Encontraste las piernas del santo cadáver Solo una Una parte Perdí todo Mis amigos Mis partes del cadáver Jhonny Jhonny Sé como se siente He perdido mucho también Pero por ahora Tenemos que enfocarnos En reensamblar El cadáver Y detener las anomalías Tengo El presentimiento De que vamos a salvar a tu amigo Como yo Bueno Y ahí termina Steel Ball Run Espero que les haya gustado Y Si es así Denle like Y suscribanse Para ver la siguiente parte No le vamos a dar Vamos a dejar ahí Y espero les haya gustado Adiós Subtitulado